Muy buenas cocinillas, bienvenidos a una nueva receta Hoy vamos a preparar espárragos rellenos Para ello necesitamos 20 espárragos blancos 300 ml del caldo de la conserva de los espárragos 50 gr de jamón ibérico 5 lonchas de queso 125 ml de leche 40 gr de mantequilla 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra Queso parmesano 2 cucharadas de harina Nuez moscada Pimienta negra Y sal Y vamos a comenzar rellenando los espárragos Para ello vamos a coger las lonchas de jamón ibérico y las vamos a cortar que sean aproximadamente del grosor de los espárragos Y vamos a hacer lo mismo con los tranchetes o con las lonchas de queso Nosotros usamos tranchetes porque es el queso que más nos gusta para esta receta pero podéis usar el queso que tengáis en casa o el que más os guste Ahora que ya tenemos el relleno preparado vamos a cortar los espárragos a la mitad con mucho cuidado y los vamos a rellenar Ponemos el queso en toda la longitud del espárrago Luego una capa de jamón ibérico Y los tapamos Como veis no es nada complicado lo único que hay que tener es un poquito de cuidado para que no se nos rompa el espárrago Pero si se rompe tampoco va a salir nada Continuamos rellenando todos los espárragos y cuando los tengamos los reservamos y continuamos haciendo la salsa La salsa va a ser una especie de bechamel pero que en vez de echarle solamente leche le vamos a echar el caldo de la conservadora de los espárragos Porque le va a dar un sabor mucho más potente Entonces empezamos haciendo una rousse como todas las bechamels Vamos a poner mantequilla y aceite para que tenga un sabor un poquito más suave Cuando esté bien caliente le añadimos la harina y la vamos a dejar cocinar para que no se pancó Pasado unos minutitos y cuando la harina ya esté lista vamos a incorporar el caldo de la conserva de los espárragos Y como siempre cuanto mayor sea la calidad de los espárragos más rico va a estar el caldo y mejor sabor va a dar a la salsa Entonces incorporamos el caldo de los espárragos y un poquito de leche Lo vamos a sazonar con pimienta negra recién molida Con nuez moscada rallada al gusto Y una pizca de sal Y la vamos a dejar cocinando a fuego medio removiendo para que no se formen grumos Hasta que adquiera una consistencia ligeramente espesa No tiene que quedar muy espesa porque nos va a servir para cubrir los espárragos Entonces tiene que ser más bien ligera Y ahora que ya tenemos preparada nuestra salsa vamos a coger una bandeja apta para el horno Y le vamos a añadir un poco de nuestra salsa Esto nos va a servir para que los espárragos no se queden pegados cuando los saquemos del horno Pero también para que ahora cuando los coloquemos no se nos muera Y nosotros lo que hacemos para que luego sea más fácil servirlo es dejarlos ya divididos en cuatro montones Entonces colocamos los espárragos encima de la salsa que acabamos de poner Y lo cubrimos de nuevo con nuestra salsa Añadimos la bechamel sobre nuestros espárragos Y a continuación lo que vamos a hacer es añadir un poco de queso parmesano rallado Para que ahora en el horno se gratine y quede con la gente De nuevo si no tenéis queso parmesano podéis usar cualquier queso que sea un poco fuerte de sabor Cuando ya hayamos cubierto todos los espárragos con el queso parmesano Nos lo llevamos al horno precalentado con la función de gratinar Hasta que se derrita el queso y la parte superior quede dorada Cuando ya tenga este aspecto tan rico ya lo tenemos listo Solo nos queda servirlo en los platos y comerlo antes de que se enfrí Esperamos que os haya gustado esta receta tan fácil y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!